MÚSICA En mi rancho yo tengo una yuntita, unos bueyes que no quieren trabajar Uno es blanco con manchas en el lomo, otro es negro con manchas por atrás En mi rancho yo tengo una yuntita, unos bueyes que no quieren trabajar Uno es blanco con manchas en el lomo, otro es negro con manchas por atrás Si les digo caminen pa' delante, al momento se comienzan a parar Les ordeno que paren al instante, y por nada que dejan de caminar Si los llevo al cerro a que trabajen, solamente se dedican a comer Y si quiero acomodarlos en la yunta, no se dejan y comienzan a correr Ese wey Que no quiere trabajar Ese wey Que no más quiere comer Ese wey Que me quiere vacilar Ese wey Pronto lo voy a vender Ese wey Que no quiere trabajar Ese wey Que no más quiere comer Ese wey Que me quiere vacilar Ese wey Pronto lo voy a vender Suena la Carlitos Y ahora con ustedes La guitarra mágica De Carlos Armando Puentes Andale Martín Andale Martín Alcánzanos Ese wey Que no quiere trabajar Ese wey Que no más quiere comer Ese wey Que me quiere vacilar Ese wey Pronto lo voy a vender Ese güey, que no quiere trabajar Ese güey, que no más quiere comer Ese güey, que me quiere vacilar Ese güey, pronto lo voy a vender Ese güey, que no quiere trabajar Ese güey, que no más quiere comer Ese güey, que me quiere vacilar Ese güey, pronto lo voy a vender Ese güey, ese güey, ese güey Gracias por ver el video.